¿Cuántos ya han vivido en lo que lleva de este año? Favor y gracia Estamos entrando ya de lleno al año fiscal Y Dios nos dio una palabra en el año pasado Que Dios iba a derramar sobre su iglesia favor y gracia constante ¿Verdad? Y creo con todo mi corazón que Dios nos regala su favor y su gracia En forma de oportunidades Dios nos va a dar momentos, conexiones, puertas abiertas Como una oportunidad para poder avanzar en el nombre de Jesús Amén Y quiero hablar por unos momentos en esta mañana Acerca del Dios de las oportunidades Creo que este año es un año de oportunidades Tienen ahí, pueden poner el QR para que tengan todas las notas del mensaje Y así se llama este mensaje hoy día Oportunidades ¿Cuántos necesitan una oportunidad de Dios? ¿Cuántos creen que Dios te va a regalar oportunidades, momentos, conexiones, temporadas Donde Dios va a conectarte con las personas correctas? El reino de Dios fluye a través de relaciones Crecemos en gracia para con Dios Pero también en gracia para con los hombres Significa que Dios puede ocupar hombres para bendecir nuestra vida ¿Cuántos dicen? Amén Eclesiastes 9.11 La nueva traducción viviente dice Observé algo más debajo del sol El corredor más veloz no siempre gana la carrera El guerrero más fuerte no siempre gana la batalla Los sabios a veces pasan hambre Los habilidosos no necesariamente son ricos Y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida Todo depende de la suerte De estar en el lugar correcto En el momento oportuno No por ir más rápido significa que estás avanzando No por tener más fuerza significa que vas a ganar la guerra No por tener sabiduría tendrás provisión Ni por la prudencia serás rico Ni porque sepas hablar bien Se te abrirán las puertas Todo depende de estar en el lugar correcto En el momento oportuno No importa cuántas cualidades tengas No importa cuántas habilidades tengas No importa cuánta preparación tengas Si no tienes la oportunidad correcta Nunca te vas a poder desarrollar La palabra oportunidad viene del latín oportus Que significa frente al puerto Cuando la marea subía Los marineros tenían que estar muy atentos Para que zarpara el barco Porque era la única forma Cuando la marea subía Ellos empujaban el barco Y era el momento preciso Para sacar el barco de la tierra Lo que estaba estancado en la tierra Cuando llegaba el mar Con la misma fuerza del mar Lo echaba hacia el mar Y no tenían que hacer mayor esfuerzo De ahí viene esta raíz de la palabra Oportunidad oportus Significa que usted y yo Tenemos que estar atentos al lupo ¿Se acuerda de esa canción? Tenemos que estar con ojos abiertos Con una mente abierta Con un corazón abierto Para aprovechar cada oportunidad Oportunidad viene de eso De estar atentos Y no de estar simplemente Cuando Dios me quiera bendecir A la casa me va a llegar Cuando Dios me quiera traer una esposa Ella va a venir Se va a declarar Va a ser una ingeniera comercial Me va a mantener Me encantaría que fuera así El propósito de Dios Pero para que Dios construya una familia Que Dios te va a dar una familia Tienes que tener fe Tienes que estar atentos Tienes que estar con visión De lo que Dios te va a entregar Diga conmigo oportunidad ¿Cuántos quieren aprovechar Las oportunidades que Dios nos da? Nadie puede decir No pastores que yo no tuve Esa oportunidad Yo no tuve Las mismas oportunidades ¿Alguien le han dicho alguna vez eso? Yo no tuve Las mismas oportunidades Que ustedes tuvieron Hermano Mi abuelo era minero del carbón Mi papá fue alcohólico Toda su vida Hasta los 22 años Hasta que Cristo Le dio una oportunidad No me digas Ustedes no tuvieron Las mismas oportunidades Porque nosotros venimos de abajo No importa donde nazcas Si tomas la oportunidad Dios te va a bendecir Pero hay tres tipos de personas En esta vida Los que aprovechan Las oportunidades Los que desaprovechan Las oportunidades Y los que provocan Las oportunidades ¿De cuál va a ser? ¿De cuál vamos a ser? Y quiero hablar Por unos momentos De tres principios De cómo poder aprovechar La oportunidad Porque tiempo y ocasión Acontecen a todos O sea que usted Se va a topar Con oportunidades Lo importante Es que sepa aprovecharlas Lo importante Es que esté atento Lo importante Es que sepa Cuándo entrar Cuándo salir Y lo primero Que Dios nos regala Para aprender A aprovechar Las oportunidades Es la sabiduría divina Colosenses 4, 5 Dicen Vivan sabiamente Entre sus hermanos No, no, no ¿Qué dice la Biblia? Vivan sanamente Entre Los que No creen En otras palabras Vivan sabiamente Entre los que no conocen La palabra Vivan sabiamente Entre tus compañeros De trabajo Vive sabiamente Entre tu familia Que no conoce al Señor ¿Por qué? Porque en este lugar En esta familia Todos sabemos Cómo se Se multiplica el reino Todos entendemos La locura del Evangelio Pero la Biblia dice Vivan Sabiamente Con sabiduría Entre Los que no creen En Cristo Y aprovechen Diga conmigo Al máximo Cada oportunidad Vivir sabiamente Me capacita Para aprovechar Las oportunidades Que Dios Que Dios pone En frente De mí No puedo Aprender A aprovechar Las oportunidades Si primero No aprendo A vivir Sabiamente Si Dios Nos está pidiendo Que vivamos Sabiamente Entre los que No creen La palabra Significa que Dios Entre los que No creen La palabra Te va a dar Te va a dar Oportunidades Si Dios Nos está diciendo Vivan Sabiamente Entre Mezclados Entre el mundo Significa Que Dios En el mundo Te va a dar Oportunidades Que quizás Ellos no van A ver Pero tú Las vas A ver Quizás Para ellos Es una Pérdida De tiempo Pero tú Estás viendo Una oportunidad De Dios Tú estás viendo Que algo Dios puede Hacer Porque Dios Te da sabiduría Para aprender A vivir Sabiamente Número dos Oración Tengo que ser Un hombre Y una mujer Que ora Para aprender A diferenciar Las oportunidades Que vienen De Dios ¿Sabes? Porque la persona Que no ora Cree que todo Viene de Dios La persona Que no ora Cree que cada Oportunidad Viene de Dios Pero te tengo Una noticia Como el enemigo No nos puede Detener Él crea Puertas Para distraerte Para detenerte Por eso Tienes que aprender A diferenciar Esta oportunidad De Dios Esta oportunidad No viene de Dios Esta oportunidad Dios la está poniendo Delante de mí Y tengo que aprender A diferenciar Cuando el enemigo Me pone Una puerta Para que yo pueda Entrar Colosenses 4.2 Dicen Dedíquense A la oración Con una mente Alerta Y con un corazón Agradecido Yo anoté Mis notas Una vida De oración Y un corazón Agradecido Me permite Ver E identificar Las oportunidades El que no ora Cree que toda Puerta abierta Viene de Dios Efesios 5.16 Dice Saquen El mayor provecho De cada Oportunidad En estos días ¿Cuántos saben Que estamos viviendo Días malos? Le tengo una noticia Se va a poner peor Le tengo una noticia El mundo Se va a poner peor La Biblia dice Que donde abunda El pecado Sobreabunda Gracia de Dios Pero va a llegar El momento Donde Dios Va a permitir Que el pecado Crezca Para la única Manera Que el favor Y la gracia De Dios Superen el pecado Pero cada vez Las leyes Se van a poner Peores La gente Se va a poner Más violenta Cada vez Va a haber Más delincuencia Cada vez ¿Por qué? Porque el pecado Crece Pero la Biblia Dice Que aunque Nuestros días Sean malos Dios Nos da Oportunidad Hay algunos Dicen No es que el país Está malo Me voy a ir a Miami No es que el país Está malo Me voy a ir para allá No es que No, no, no Si estás en el lugar Correcto Si estás en el momento Oportuno Donde estés Dios te va a bendecir Donde estés Dios te va a abrir Una puerta Donde estés Dios va a crear Una oportunidad Donde estés Dios va a cambiar Cambiar el escenario A un político A un económico Para darle Una oportunidad A sus hijos ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Que aún en nuestros Malos días Dios nos regala Oportunidades Pero ya van dos versículos Que nos animan A aprovechar Las oportunidades Alguien un día Le dijeron No, tú eres un oportunista Bien dicho Porque uno Tiene que Aprovechar al máximo Las oportunidades Ahora Yo no voy en busca De las oportunidades Las oportunidades Me tienen que seguir Porque el bien Y la misericordia Te seguirán No las vamos a seguir Nosotros a ellas Te Seguirán El otro día El otro día Viene una familia Y me dijo Pastor No sabemos Qué hacer Si quedarnos En Chile O devolvernos A nuestro país ¿Sabes lo que le dije? Si se queda en Chile Dios te va a bendecir Si te vuelves A tu país Dios te va a bendecir Porque el bien Y la misericordia Te siguen a ti No tú a ellos Entonces donde quiera Que estés Si vas En la voluntad De Dios Dios abre puertas Dios crea oportunidades Dios hace cosas extrañas Dios te conecta Con una persona ¿Por qué? Porque estás En el lugar correcto En el momento oportuno Yo quiero que diga conmigo Estoy en el lugar correcto En el momento oportuno Denle un aplauso fuerte Al Señor Número uno Para aprovechar bien Las oportunidades Necesito pedirle a Dios Sabiduría Comprensión espiritual Número dos Oración Una vida de oración Y un corazón agradecido Te ayuda a identificar Cuál es La oportunidad Que Dios quiere para ti Número tres Muy importante Siempre oportunidades Vienen a las personas Con integridad ¿Sabes? Dios no No espera de nosotros Capacidad Porque Él nos capacita Dios no espera De nosotros dones Porque la Biblia dice Dios regaló dones A los hombres Lo único que Dios espera De ti y de mí Es integridad Integridad viene del latín Integritas Que significa Completo Entero Soy el mismo en la iglesia Y soy el mismo Fuera de la iglesia No soy uno en la iglesia Y soy un demonio En la casa No soy el mismo Uno en la iglesia Que sirve a Dios Que levanta las manos Pero trato horrible A mis trabajadores No, no, no Soy el mismo en la iglesia Y soy el mismo allá afuera Eso significa ser Íntegro No importa Quien tengas al frente Actúas de la misma Forma Proverbios 11 27 La nueva traducción Viviente Dice Si buscas El bien Diga conmigo El bien Hallarás Favor Pero si buscas El mal El mal Te encontrará Si buscamos El bien Si tratamos De hacer bien A los demás El favor De Dios Va a fluir Hacia nuestra vida Proverbios 11 17 La versión De la pasión Me encanta Esta versión Como lo dice Dice Un hombre Bondadoso Piadoso Bueno Atrae favores Mientras Uno cruel No trae más Que problemas Usted quiere Que el favor De Dios Te encuentre Que el favor De Dios Te alcance Vive una vida De integridad Vive una vida De bondad Vive una vida Piadosa Pensando en los demás Antes que en ti Pensando en quien Hacerle bien Antes que nuestro Propio bien Esa es una persona Piadosa La Biblia dice Que el favor De Dios Lo encontrará La Biblia dice Que atrae favores Cuando pensamos En hacerle bien A las demás personas Diga conmigo Integridad Gálatas 6 10 Dice Por lo tanto Siempre que Siempre que Tenga la Oportunidad Hagamos el bien Diga conmigo A todos No a los que Te caen bien ¿Sabe por qué? A los que nos caen bien Nos gusta hacerle bien Pero la Biblia dice Busque la oportunidad O sea Hagan los planes Hagan las cosas Necesarias Para hacerle Bien A todos En especial A los de la familia De la O sea Dios te Nos envía Y el decreto De Dios Es buscar Hacer bien A todas las personas Pero En especial A los de la Familia de la fe El otro día Hablaba con un amigo Dijo Uy Creo que ya No voy a A ayudar O contratar Gente de la iglesia Porque parece Que es peor Pero la Biblia dice Hazle bien A todos En especial A los de la Familia de la fe Yo quiero que Mire al que está Al lado suyo Dígale Tú eres parte De mi familia Ahora pregúntale ¿En qué te puedo ayudar? Algunos agarraron Papa al tiro Dios nos envía A aprovechar Cada oportunidad Ey Oro para que usted Vea las oportunidades Y no las deje pasar Vea las oportunidades Y diga Esta es la mía Lo tomo Lo quiero Lo quiero No Esa es otra Vamos a aprovechar Cada oportunidad Ahora ¿Cómo Desaprovechar Las oportunidades? Número uno Cuando mi vida O tu vida No tienen fe Lo único Que Dios Le gusta De nosotros No es como Te vistes No es como Hablas La Biblia dice Sin fe Es imposible Agradar a Dios Entonces a Dios Le gusta La gente Que tiene fe Que se arriesga Eclesiastes 11 1 Dice Echa tu pan Sobre las Sobre las aguas Después Oportunidades Echa tu pan Sobre las aguas Y después De mucho tiempo Volver a ti Echa tu pan Sobre las aguas En otras En otras palabras Comienza Comienza a crear Oportunidades Y alguna De esas puertas Va a regresar Pastores Que está tan malo La cosa Pero los preceptos Y los principios De Dios Siguen siendo los mismos El que busca Haya El que Golpea Oramos por puertas Abiertas Sin ni siquiera Haber golpeado una Porque creemos Que Dios Me tiene que abrir La puerta Pero porque No vas tú Y dir Golpea las puertas Echa tu pan Sobre las aguas Y después De muchos días En otras palabras No es inmediato ¿Sabe cuál es Nuestro problema? Es que queremos Los resultados Inmediatos ¿Usted cree Que yo estoy Diciendo esta palabra Y se le va a aparecer Un pan en la mano? ¿Le dio hambre Alguno? Echa tu pan Sobre las aguas Y después De muchos días Lo volverás A encontrar Pero ya no Como lo echaste ¿Sabe lo que pasa El pan Cuando lo echas Al agua? Crece ¿Alguien comió Pan mojado Alguna vez? Echa tu pan Sobre las aguas Y después De muchos días Lo encontrarás Yo anoté Estos mil notas Siempre una oportunidad Irá acompañada De riesgo El problema Es que no queremos Correr riesgo Dios le dijo A Josué Esfuérzate Y sé muy prudente Esfuérzate Y sé muy Correctito No Esfuérzate Y sé valiente Toma riesgos Echa tu pan Sobre las aguas Porque después De muchos días Lo volverás A recibir Mira lo que dice Eclesiastes 12 4 Acuérdate de él Antes de que La puerta De las oportunidades De la vida Se cierre Y disminuya El sonido De la actividad Diaria Ahora Te levantarás Con el primer Canto de los pájaros Pero un día Esos trinos Apenas serán Perceptibles ¿Qué nos está diciendo Eclesiastes acá? Aprovecha La oportunidad Mientras puedas Iglesia Nuestra vida Es muy corta Para desaprovechar Oportunidades Nuestra vida Está en las manos Del Señor Venimos del polvo Un día Nacemos Un día Morimos Entonces Usted y yo Tenemos que aprender A tomar riesgos Y aprovechar Las oportunidades Podemos esperar Toda la vida Tratando de esperar La oportunidad Correcta Cuando han pasado Miles de oportunidades Frente a ti Pero no has tenido Ni la valentía Ni el riesgo Para tomarla El otro día Hablé con alguien Pastor Estoy esperando La indicada 40 años No pastor Es que yo estoy Esperando Un hombre de Dios Un hombre de Dios Que se vea Como Brad Pitt Que tenga La unción Del pastor Fernando Ey Has desaprovechado Tantas oportunidades Aprovecha la oportunidad Acuérdate Dios Antes de que se cierre La puerta De las oportunidades De la vida Mi hermano Si estás respirando No es tarde Para que el propósito De Dios Se cumpla en tu vida Pero necesitas Tomar riesgos Necesitas Activar Necesitas Hay alguna Con mucho amor Hermanas mías Hay algunas mujeres Que están esperando Un príncipe azul Amén Hermanas que ustedes Quieren un Ken Pero ustedes No son Barbie Los hombres Están esperando Una Barbie Y apenas le alcanza Para Patrol Entonces Expectativa Versus realidad Está bien Que tenga fe Pero Se nos puede pasar La vida Esperando Al indicado Y quizás El indicado Siempre estuvo Al frente de ti Y no lo quisiste ver No aprovechaste La oportunidad Quizás Hasta hoy día Al lado tuyo Diga conmigo Voy a aprovechar Las oportunidades Ahora La buena noticia Es que Dios Crea Oportunidades Para sus hijos Jueces 14 4 Mira lo que dice La palabra Su padre Y su madre No se daban Cuenta De que el Señor Estaba Obrando En todo esto Con el fin De crear Una Oportunidad Para actuar Contra los filisteos Que en ese tiempo Gobernaban A Israel Esta es la historia De Sansón Si usted lee Jueces Ahí el versículo 1 Sansón Tenía sus cositas Entonces Sansón Le dijo a los papás Yo quiero una mujer Filistea Me enamoré De una mujer filistea Entonces fue a decirle A la mamá ¿Y qué le dijo A la mamá? ¿Qué quiere el niño? ¿Una mujer filistea? No No puede una mujer filistea No hay Y le dice No hay una Entre las Hermanas Hebreas acá ¿Y sabes lo que dijo Sansón? No, no, no Yo quiero una filistea Y en ese momento Viene este versículo Dios Ellos no sabían Que Dios Estaba creando Una oportunidad Para manifestar Su poder Ojo acá No es que el propósito De Dios Era que Sansón Se casara Con una filistea Que después Los jóvenes Van a decir No, el pastor Dijo que podemos Mirar a la filistea Y no hay ningún Problema en eso No, no, no Ahora si no hay Nadie aquí Por lo menos Fíjate en una filistea No sé por qué Estoy Quiero salir De ese tema Sal de ahí Lo importante Desde el versículo Y donde quiero poner El énfasis Es que aún En el Entre comillas Problema de la familia Dios estaba creando Una oportunidad Para glorificarse Le quiero contar Que muchas veces Tu oportunidad Viene disfrazada De un problema Tu oportunidad Viene disfrazada De un momento Difícil Es un problema O es una oportunidad Depende Con qué ojos Lo miramos Si usted Mira el problema Con ojos naturales Siempre el problema Será un problema Pero si usted Mira el problema Con ojos de fe Siempre el problema Será una oportunidad De Dios Para que Él Manifieste su poder Para que Él Derrame su gracia Para que Él Abra los cielos Y para que Él Muestre su gloria A favor de sus hijos Gloria a Dios Hechos 3.12 Dice Pedro vio esto Como Una oportunidad Y se dirigió A la multitud Después que Pedro Sanó Al hombre Todo el pueblo Se alborotó Se alborotó Y se vino Sobre ellos Pedro vio eso Como una oportunidad Para predicar El Evangelio Iglesia amada De Dios Dios siempre Va a crear Oportunidades A favor de nosotros Y si no estás Viendo oportunidades Quiero que puedas ver Tus problemas Como una oportunidad David Nunca pensó Matar A Goliat El papá de David Le dijo Anda a pasarle comida A tus hermanos Que están en la batalla No hay nada más humillante Que tus hermanos Estén en la batalla Y que tú le lleves La comida Es como que están Todos jugando a la pelota Tú soy el aguatero Pero David Obediencia Fue a entregarle El alimento A su familia A sus hermanos Y se encontró Con un problema Pero él lo vio Como una oportunidad Goliat Estuvo días Amenazando Al pueblo de Dios Le quiero hacer una pregunta ¿A cuántas personas Mató Goliat ¿A cuántas personas Mató Goliat Escuela dominical básica? Cero No mató a nadie Lo único que hizo Fue hablar Goliat Goliat tomó los medios De comunicación De ese tiempo Y comenzó a medrentar Al pueblo Pero cuando un hombre Que conocía a Dios Y el poder de Dios Vio a ese Goliat Enfrentando Dijo ¿Quién es Este que se atreve A confrontar A enfrentar A los escuadrones Del Dios viviente? Pásenme Seis piedra Lo voy a matar Inmediatamente Diga conmigo Oportunidad Sin Goliat David nunca Hubiese llegado A ser rey Sin el problema Dios nunca Lo hubiese elevado A un nuevo nivel José Comenzó Como un soñador Sus hermanos Lo metieron En la cisterna Lo vendieron Como esclavo En la casa De Potifar José Siguió Soñando Escúcheme bien Porque esto Es muy importante Porque José Soñaba En la casa De su papá Soñó En la casa De Potifar Pero cuando Entró a la cárcel Dejó de soñar Y comenzó A interpretar Los sueños Antes de la cárcel José solo soñaba Después de la cárcel José Interpretaba Los sueños O sea Que fue En la cárcel Donde Dios Lo subió De nivel No fue En la casa De su papá No fue En la caravana No fue En la casa De Potifar ¿Dónde fue? En la cárcel Es en medio De los procesos De nuestra vida Donde Dios Desbloquea Un nivel Y nos pasa Al siguiente nivel Antes de la cárcel José solamente soñaba Después de la cárcel José interpretaba Los sueños El del copero Del panadero Y luego Del faraón Diga conmigo En medio De la crisis Dígalo fuerte En medio De la crisis Dios me va a dar Una oportunidad Para elevarme De nivel ¿Cuánto dicen Amén? Un aplauso fuerte Al Señor Mi último punto Y aquí quiero Con esto quiero Ir terminando El mensaje Hay gente Que aprovecha Bien las oportunidades Lastimosamente Hay personas Que desaprovechan Oportunidades Pero hay Un tercer Tipo de personas Que son las Que se crean Sus oportunidades Lucas 11 5 Dice la palabra De Dios Y les dijo También ¿Quién de vosotros Que tenga un amigo Va a él A medianoche Y le dice Amigo Préstame Tres panes Mira ¿Quién le dice Eso a un amigo? Porque un amigo Mío Ha venido De viaje No tengo Que ponerle Delante Aquel Respondió Desde adentro No me molestes La puerta Está Cerrada Mis niños Están comiendo En cama No puedo Levantarme A dártelos Os digo Que aunque No se levante A dárselos Por ser Su amigo Sin embargo Diga conmigo Sin embargo Por su Inoportunidad Se levantará Y le dará Todo Lo que necesita Yo os digo Pedid Y se os dará Buscad Y hallaréis Llamad Y os abrirá Porque todo aquel Que pide Recibe El que busca Haya El que llama Se le abrirá Míralo como termina ¿Qué padre de vosotros Si su hijo Le pide un pan Le dará una piedra O si le pide Un pescado En lugar del pescado Le dará una serpiente O si le pide Un huevo Le dará un escorpión Pues si vosotros Siendo malos Sabéis Dáis buenas dádivas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro padre celestial Le dará El Espíritu Santo A quienes se lo piden Gloria a Dios Gloria a Dios Esta historia Es muy interesante Porque un amigo Le pide un consejo Le pide un favor A un amigo Para un amigo Él fue a medianoche A ¿A cuánto le ha sonado La puerta a medianoche? Yo no sé Si usted siente Hoy día Pero hoy Como que llamar Por teléfono Es como inoportuno ¿Sí o no? Primero te mandan Un whatsapp ¿Te puedo llamar? Tengo una amiga Que me pone siempre ¿Estás? Yo digo ¿Cómo no voy a estar? O sea Pero cuando Me llego O soy muy Millennial Para mis cosas ¿No? ¿Sí o no? Primero ¿Te voy a llamar? ¿Sí? ¿Me puedo llamar? Ok Te llamo Pero a medianoche Por muy amigo mío Que sea Amigo Compadre ¿Te sobraron Tres marraquetas? No es para mí Es para un amigo Pero mire Hay un principio espiritual Tan maravilloso En esto Que siempre Que pedimos Para ayudar A alguien Dios siempre No va a abrir la puerta ¿Sabe lo que le dice El amigo? Amigo Lo siento Pero la puerta Está Hay personas Que ven puertas Cerradas Se dan la vuelta Y se van Pero hay otro tipo De personas Que ven puertas Cerradas Y lo ven Como una oportunidad Me cerraron Me cerraron La puerta Voy a seguir Insistiendo Hay una Inoportunidad Santa Que Dios Quiere despertar En nosotros Esta mañana Para que esas puertas Que están cerradas Se abran Se abran En el nombre De Jesús Dice Aún Aunque el amigo No le quiera abrir Si es para alguien más La Biblia dice Le va a abrir la puerta Y le va a dar Todo Lo que necesita Yo creo que este hombre Le pidió tres panes Pero él le pasó Pan Mantequilla Queso fresco Huevito No que si estáis pidiendo Ya hagamos la cosa bien Pero sabe Que nos ha enseñado La religión Puerta cerrada No es de Dios Puerta abierta Es de Dios Pero hay veces Que el enemigo Nos engaña Abriéndonos una puerta Solamente Para hacerte Perder tiempo Y la puerta Que está cerrada Dejaste De insistir Yo me acuerdo De cuando Tengo siete minutos Ya voy a terminar Me acuerdo De cuando comencé A Enamorar a mi esposa Que ahí viene Lo primero Que ella me dijo No Estábamos estudiando En el instituto bíblico Los gringos Tenían una Una regla Que se llamaba Los six inches Que tenías que estar Seis dedos De distancia De una mujer Entonces Si tú querías Saludar a una mujer La tenías que saludar De ladito así No le podías dar besos Ni la cara Ni tomar la mano Le tenías que hacer así Entonces uno andaba Haciéndole así A ver quién Y la que te prestaba Un poquito Y como que a esa Le gustabas Entonces Estábamos en un Sirviendo al Señor Buscando a Dios Súper No podíamos andar En el mismo auto Los dos juntos Siempre teníamos que andar Con un chaperón Entonces Yo estaba en eso Y le digo Amor ¿Sabes que? Le digo Toti ¿Sabes que algo Me está pasando contigo? Y ella me dijo No Yo vine a buscar al Señor Pero ese No Esa puerta cerrada Me gustó más Yo dije Chileno que la sigue La consigue Mire Tuvo meses Corriéndome la cara Haciendo sufrir A su pastor Yo le iba a buscar Al departamento Se escondía No sé Como que Me quería hacer sufrir Pero Más Más me daban ganas De seguir insistiendo Seguir insistiendo Y el que la sigue Después la gente Me veía Y me decía Bendito chileno Me decía El problema De nosotros Es que la primera Que te dice no Ella se lo pierde Necesitamos ser Inoportunos Necesitamos ser Hombres y mujeres Que tomen riesgos Ey Yo siempre digo A los jóvenes Lo peor que te puede pasar Es que te digan que no Lo peor que te puede pasar Es haber Gastado en un café Que no tenías que gastar Pero atrévete Necesitamos entender Que el reino De los cielos Sufre violencia Y los violentos Los valientes Lo arrebata Creo con todo mi corazón Que Dios es el que Crea las oportunidades Creo con todo mi corazón Que este año Dios va a poner Oportunidades Delante de ti Y oro para que Aproveches esas oportunidades Pero si no ves Las oportunidades Comienza a crear Tú Tus oportunidades Comienza a golpear Las puertas Sigue golpeando Te dijeron que no Sigue insistiendo Te dijeron que no En un banco Anda al otro banco Te dijeron que no En la empresa Anda a la otra empresa No te aceptaron En esa universidad Sigue tirando los papeles Sigue insistiendo Porque Dios está Con los que tienen Una fe inoportuna De golpear las puertas Golpear las puertas Hasta que Dios haga El milagro Mateo 5.45 Que suba todo el equipo Por favor Voy a terminar con esto Dice Para que sean Ustedes hijos De su Padre Que está en los cielos Que hace salir Su sol Sobre malos Y buenos Y hace llover Sobre justos E injustos No puedes vivir Amargado Por las oportunidades Que Dios le da A otros No puedes vivir Lamentándote Las oportunidades Que tuviste Y que no tomaste No puedes vivir Renegando Contra el impío Que crece Y crece Y crece Dios hace salir El sol Sobre vuelos Y malos Dios hace llover Sobre injustos E injustos Pero necesitas Tener un corazón Agradecido Un corazón Que le da Gracias a Dios Por lo que ha alcanzado Pero le da Muchas más Gracias a Dios Por todo Lo que vamos A lograr Bill Gates Dijo Las grandes Oportunidades Nacen Cuando comienzas Aprovechando Las pequeñas Oportunidades Ay pastor No es bíblico eso Pero al hombre Le funcionó A veces creemos Que Dios Tiene grandes Oportunidades Para nosotros Pero no aprendemos A aprovechar Las pequeñas Oportunidades Dios nunca Te va A llevar Donde quieres Si primero No estás Más contento En el lugar En donde estás Podemos Pasarnos La vida Malhumorados Con un corazón Roto Ay es que Se hubiese Tomado Esa oportunidad Ay es que Si le hubiese Dicho A esa persona Ay es que Se hubiese Hecho ese negocio Ay se hubiese Comprado Los dólares Cuando tenía Que haberlo Comprado Deja de Lamentarte Por lo que Pudiste Hacer Y comienza A tener Un corazón Agradecido Por lo que Dios te ha Permitido Conquistar Y ten Y ora Con una mente Alerta Porque Dios Va a crear Y va a poner Delante De ti Oportunidades Todos los que Estamos acá Somos fruto De que un día Alguien Nos dio Una oportunidad Sabe Sabe que Hay muchas veces Que le pedimos A Dios Oportunidades Siendo que Nosotros Podemos darle Oportunidad A gente Y no lo Hacemos Oro para que Este año Aproveches Cada oportunidad Oro para que Este año Conquistes Cosas que No habían Conquistado Oro para que Este año Dios abra Puertas Delante De ti Pero Más oro Para que Dios Ponga un espíritu Violento En tu corazón En la fe Para tomar Riesgos Para atreverte Llevas Años Mirando un terreno Cómpralo Arriesgate Llevas Años Queriendo Independizarte Hazlo Toma Riesgos Toma La oportunidad Dios Le agrada A la gente Que tiene Fe Pero Y este año Diferente Porque es un año Donde vas a ir Con el favor Con la gracia De Dios Aunque no veas Las oportunidades Comienza a tener Fe Que Dios Lo va a comenzar A hacer Dios te va A conectar Con las personas Correctas Dios te va A cerrar Las puertas Que el quiere Cerrar Pero el va A comenzar A abrir Los portones Que el quiere Abrir Sobre tu vida Sobre tu negocio Sobre tu empresa Sobre tu familia Vengo a profetizar En esta mañana 2024 Es un año De nuevas oportunidades 2024 Es un año De volver A intentarlo 2024 Es un año De no lamentarse Sino que creerle A Dios No por cosas Pequeñas Por cosas grandes Estamos en una Iglesia de fe Tenemos que tener Hombres y mujeres Que tengan la fe Necesaria Para conquistar La montaña Iglesia Dios está Con nosotros Y si Dios Está con nosotros Quien contra nosotros Pero tienes que arriesgarte Tienes que avanzar Tienes que dejar De lamentarte Y comenzar a trabajar Y comenzar a creer Que Dios puede hacer Algo grande En tu vida Yo quiero profetizar En esta mañana Sobre tu vida Veo oportunidades Grandes Veo oportunidades Grandes Veo puertas Grandes Que se van a abrir Cosa que ojo No vio Cosa que oído No ha oído Cosa que no han subido Al corazón del hombre Son las cosas Que Dios tiene Preparadas Para ti Preparadas Para ti Cristian Dios va a comenzar A conectarte Con personas grandes Dios va a comenzar A abrirte puertas Tu esposa Va a comenzar A tener más influencia De la que tiene Y Dios va a comenzar A expandir La gracia Que Dios ha dado Sobre tu vida Atrévete Sal y di Yo sé Lo que tú has dicho De mi vida Y yo sé Que tú vas a estar conmigo No sé Cuál es el propósito No sé cuál es el sueño Pero Dios te dice Hazlo Hazlo En el nombre poderoso De Jesús Vamos ponte de pie Levanta tus manos Al cielo Hay fe en esta mañana Hay fe en esta mañana Para creer Que Dios puede hacer Algo grande Hay fe en esta mañana Para creer Que Dios te puede Sacar de tu zona De confort Hay fe en esta mañana Para que comiences A creerle a Dios Por cosas sobrenaturales Sigue golpeando la puerta Sigue siendo inoportuno Oh porque Dios está Con los que golpean Dios está Con los que piden Dios está Con los que buscan Dios está A favor De sus hijos Dar un aplauso fuerte A Dios Muchas veces Dios te bendice No con lo que necesitas Sino con una oportunidad Que te dará Lo que necesitas Y yo quiero orar En esta mañana Por personas que dicen Pastor yo necesito Una oportunidad Yo necesito que Dios Cree una condición Yo necesito que Dios Abra una puerta Yo necesito Que Dios me ayude A aprovechar las oportunidades Llevo años Viendo oportunidades Pasar frente a mis ojos Sin poder tomarla Paralizado por el miedo Por el temor Pero Dios te trajo Esta mañana Para romper todo miedo Para romper todo temor Y para que aprendas Por la fe A tomar Lo que por herencia Es para los hijos De Dios Cuando aprendo A ver un problema Como una oportunidad Ese problema Se transforma En una promesa De Dios Levante su mano Al cielo Señor yo bendigo A tu iglesia En esta mañana Y oro Dios Para que tú crees Oportunidades Oro Señor Para que esas puertas Que ellos han visto Ya cerradas Se abran En el nombre de Jesús Oro para que añadas Fe a su corazón Una medida De fe mayor Una medida De fe superior Una medida De fe violenta Que toma riesgos En el nombre Poderoso de Jesús Yo oro Señor Para que tú Vengas esta mañana A tocar cada corazón A tocar cada vida En el nombre de Jesús Hoy siento que Dios Te está dando Un nuevo ánimo En esta mañana Dios está renovando Tus fuerzas En esta mañana Con esta palabra Que Dios te está diciendo Te voy a dar Una oportunidad Te voy a dar Una oportunidad Te voy a dar Una oportunidad Y vas a poder Aprovechar la oportunidad Yo rompo En el nombre de Jesús Todo miedo Todo parálisis espiritual Se rompe ahora En el nombre poderoso De Jesús Declaramos la libertad Gloriosa De los hijos de Dios Donde está el Espíritu De Dios Ahí hay libertad Ahí hay sanidad Y en el nombre De Jesús Oh el perfecto amor De Dios Echa fuera Todo miedo Todo temor Vas a poder avanzar Vas a poder tomar Las oportunidades Vas a poder tener La frente a tu Y vas a poder decir Esto es de Dios Lo voy a hacer Lo creo En el nombre poderoso De Cristo Jesús Oh vamos Recibe fe Recibe fe Recibe fe Recibe fe Y mientras recibe fe Todo miedo se rompe Todo miedo se rompe Todo yugo de miedo De temor Se rompe ahora En el nombre de Jesús Lo que no te dejaba Tomar las oportunidades Lo que no te dejaba Avanzar Se rompe ahora 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 En el nombre poderoso De Jesús Recibe Recibe de Dios Recibe de Dios Oh Hay un toque Que está bajando ahora Ay Dios Te está tocando Oh Vas a sentir El toque de Dios Vas a sentir La presencia de Dios Marcando tu vida Marcando tu familia En el nombre de Jesús Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Sopla 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 Oh Lo que estaba muerto Cobra vida Lo que estaba muerto Cobra vida Lo que estaba paralizado Avanza Avanza En el nombre poderoso De Jesús Oh Vamos Recibe de Dios La gloria de Dios La presencia de Dios Sanándote Tocándote Renovándote Oh Gracias Oh 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 Recibe el poder de Dios Recibe el poder de Dios A eso Dios te trajo esta mañana A que experimentes el poder sobrenatural de Dios Recibe el poder de Dios Recibe el poder de Dios Ahí está Ahí está Tocándote Llenándote Sanando tu corazón Renovando tu fe Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo Oh Veo puertas que se abren Veo oportunidades de Dios Te veo por la fe avanzando Avanzando Tomando la oportunidad Tomando el riesgo Si Dios te está mandando Hazlo Si Dios te lo está pidiendo Dáselo Precioso Espíritu Santo Ven y llénanos Ven y llénanos Espíritu Santo Precioso Espíritu Santo Precioso Espíritu Santo